Bienvenidos de nuevo a otra edición y temporada de Minecraft Extremo Y bueno pues, vamos a poner el nombre de la semilla, Extremo, perfecto Previvencia, muy difícil, opciones, vamos a poner biomas grandes, quiero biomas grandes Semilla, que semilla ponemos? Vamos a poner, super, si, a ver que pasa Que espero estén apoyando y les esté gustando pues lo que viene siendo Si, todo está bien, si, desactivado Lo que viene siendo pues los gameplays de Injustice que ya los terminé de grabar todos en dos días Ya solamente los voy a ir subiendo poco a poco Que lo malo de ello fue que me desvelé mucho y que si me llega a apoyar el micrófono nuevo Pues no se va a escuchar el nuevo sonido porque ya está todo grabado En serio me volvió a salir nieve A ver, ay Dios mío Bueno parece que no va, si, si va lento A ver, lo que vamos a hacer es irnos de la nieve Vámonos de la nieve Sirve que matamos a estos puerquitos para agarrar comida Que pues lo principal es eso, no agarrar comida Pero antes, porque me va a costar algo de trabajo matarlos Vamos a hacer una espadita A ver, que como ven está lagueado porque hay nieve Pero lo bueno de esto es que ahí hay cerca un lugar sin nieve Que es lo que yo quiero Que si alguien conoce una semilla Sin nombre de una semilla sin nieve Pues estaría perfecto que me pudieran apoyar con ello A ver, vamos a agarrar esto Así Así, perfecto Y vamos a hacer una mesita de crafteo Ajá Así, perfecto Vamos a hacer esto así Perfecto Y vamos a hacer una espadita Ahí Ahí Aquí Ajá Eso Vamos a hacer una espadita No, bueno Primero vamos a hacer un hacha para agarrar más madera Un hacha Y Ay, 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 maldita nieve Y una espadita Bueno, perfecto A ver, un hacha Nos llevamos esto Perfecto Y vamos por los puerquitos Puerquito Ay, qué bonito Me da esta cosa matarte Pero pues Es por la supervivencia el más fuerte A ver Vamos tres chuletitas Vamos por el otro puerquito 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 Lamento Lo lamento Lo lamento Lo lamento Lo lamento Ven, puerquito Puerquito Ay, puerquito Es que lag, puerquito Te siento que estoy jugando en juegos del hambre Pero no Es la nieve Ay, como odio Odio ¿Alguien sabe por qué se laggea tanto con la nieve? ¿Es por mi computadora o alguna otra razón existente? Bueno Si me pudieran comentar a alguien Les agradecería mucho ¿Seis? ¿Qué no tenía más? Hay otro Ay, ay, porquito 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 ¿Alguien serio? ¿En serio? ¿En serio con el lag? A ver Agarramos esto No importa Ahorita ya me voy a ir de la nieve Me voy a ir de la nieve Y esto del lag se va a terminar Vámonos de aquí Que también No, es para allá A ver A ver Vámonos de la nieve Vámonos de la nieve Vámonos de la nieve Una vez entrando ya aquí Va a mejorar la cosa Perfecto ¿Qué es esto? Tú Gallina Pato gallina Pato gallina Pato gallina Perfecto Sígueme medio lagueado ¿Eh? Será por No sé ¿Será que el Minecraft extremo Se laguea más? Y vamos a tomar más madera Madera Perfecto Madera Madera Porque en la serie La normal En la de Minecraft Creo que así le voy a poner El nombre Minecraft Pues no No se laguea tanto Y tengo Lo mismo Que estoy en el extremo Así es que no debería laguearse A ver Así 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 Perfecto Y ya tengo muchas cositas Medi inútiles Pero ya las tengo A ver Perfecto Cuatro Ajá A ver Así No A ver A ver A ver Ahí 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 ¿Y qué es eso de allá del mapa? ¿Qué es eso de allá? Como que se ve en el mapa Hay la flechita del mapa Ay Qué inteligente Sí Ya sé A ver Seguimos poniendo esto Y esto A ver Vamos a agarrar mucha madera Mucha madera Hermosa Para pues Empezar A sobrevivir Que esta vez Sí tengo planeado sobrevivir Un poquito más que en la otra Porque la otra Me enfadó el lag La verdad Que aquí no se ve tan lagueado Si alguien me pudiera decir Alguna solución Para el lag La verdad Se los agradecería mucho Pero bueno Pero bueno Pero bueno Porque es la única serie De Minecraft Que se me laguea tanto Porque tengo Otra también En computadora Otra serie Que le odio Y aquí está muy cerca De la nieve Tal vez por eso Vamos a alejarnos Un poquito de la nieve Vamos a alejarnos De la nieve A ver A ver Y ya me está dando hambre Lo que debo de hacer Es encontrar Oye Se me va a acabar la espada Es encontrar piedra A ver Perfecto Vamos a encontrar piedra Y ahí hay piedra Ay También hay una cueva Ah no No es cueva Vaya texturas Que Pues aquí podría poner Mi casita A ver A ver Aquí puedo poner mi casita Aquí podemos instalar A ver Sería así Así A ver Sí Aquí puedo poner mi casita A ver Sería Con madera Perfecto Vamos a quitar esto Ajá Así Así Y a ver Entonces mi casita Debería de estar aquí Así Así queda Así Ajá 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 ¿Por qué te pones ahí? A ver A ver Ya tan rápido empezamos con las fallas Tan rápido Vamos empezando la serie Ya están las fallas A ver Así Y acá Así 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 Ahí no No, no, no Ahí no No quiero que nadie vaya a entrar ¿Verdad? A ver Ahí Ajá Aquí 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 Y vamos a dejar ese para pues No sentirnos claustrofóbicos Creo que no puede entrar por ahí nada Así 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 Y Perfecto Vamos a poner aquí la mesita de crafteo ¿Dónde la ponemos? Vamos a ponerla ahí Y vamos a hacer una puerta Bueno, no una Vamos a hacer dos Una Dos Listo A ver Vamos a ponerlas Una ahí Y la otra aquí Perfecto Vamos a hacer un pico Que necesito No, contigo no A ti te voy a guardar Vamos a hacer un pico Perfecto Perfecto Y Aquí ya tenemos un pico Para empezar a crear cosas de piedra Y un horno Y bueno Por lo menos aquí yo voy a empezar a instalar mi casita A ver Perfecto Vamos a quitar todo esto Así Muy bien Todo bonito Todo muy bonito Que después voy a picar toda la madera Pues para Hacer todo así más bonito Que quede así como Pues de madera Que no se vea entre piedra Y tierra Todo que quede bonito Esto me recuerda Cuando empecé a jugar minecraft En el 360 Que Pues lo empecé a jugar Cuando todavía no había creativo Yo creo que por eso No me gusta jugar con creativo Porque yo empecé a jugar minecraft sin que hubiera creativo Yo me acostumbré así Y me recuerda Pues cuando empecé Que mi primer casita La hice En una montaña Me metí así en un hoyo Me hice así en un hoyo Y empecé a excavar Y ahí empecé mi primer casita Y pues ahí Pues esto me recuerda Puede que esta sea nuestra primera casita Puede que también Que cree una compuerta Para hacia alguna mina Y pues empezar a sobrevivir Que de eso trata este juego En especial minecraft extremo A ver Vamos a crear Un horno Uno A ver Así Y No tengo madera Pero se soluciona rápido Se soluciona rápido Para hacer carbón Ajá Esta madera A ver Perfecto Perfecto Vamos a agarrar madera Para agarrar carbón Muy bien Muy bien Que si es una oveja Ay también hay ovejas Ovejas Necesito ovejas ¿Para qué? Para una cama Brinco A ver ¿Dónde está la ¿Dónde está la oveja? Ah caray Ah caray Oveja Ahí estás Venga oveja Sí Escuché oveja Ay quítate Quítate Ahí estás oveja Muérete Muérete Ay ya se me acabó la espada A ver A ver Vamos a tener que hacer Nosotra espada A ver Mi casita está aquí Esto no me gusta Como se cae ahí Lo quitamos Esto también lo quitamos A ver Así Perfecto Ahí Vamos a hacerlo Con esto ya Ahí Y Y Ponemos ahí Listo Bueno con eso vamos a empezar a conseguir Pues Ay cierto Cofres Cofres A ver Cofres Uno Dos Listo Dos cofres Y los cofres Los vamos a poner Ahí Perfecto Esto 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 Y esto No me sirve Para nada Y Como vamos Tenemos ya dos Esto lo quitamos Así Perfecto Aquí te ponemos Listo Y de mientras Vamos a seguir picando A ver Así Ajá Vamos a seguir picando esto Para igual Encontramos Ojalá tuviera la suerte Y encontramos algo de carbón O tal vez Hierro Para empezar a hacernos una armadura Que estoy muy vulnerable Y si ya vi que ya tengo hambre Ja Que mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal A ver Perfecto 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 Esto me va a servir Pues para empezar a hacer Herramientas un poquito mejores A ver Ajá A ver Vamos a empezar a excavar hacia allá A ver Ay mira Exactamente lo que buscaba Perfecto Carbón A ver Listo Oye Hay mucho Bueno Me va a servir de Agarrar carbón Y de subir de nivel Perfecto Me viene muy bien esto Ajá A ver Que también puede que empiece aquí una mina Aquí Uy Aquí donde está mi casita No No alcanzó Bueno A ver Ajá Vamos hasta aquí Cocinamos estas Y vamos a hacernos un pico de piedra Aquí Y aquí Listo Ahora Sigamos picando Ajá Ajá Bien Mucho carbón Me viene muy bien el carbón Por los niveles Y pues para hacer antorchas Para cocinar Etcétera Etcétera A ver Perfecto Perfecto Ajá Ajá Muy bien A ver Así Así Ajá Y aquí también voy a empezar a hacer mi casita Vamos a hacer una casita muy bonita y acogedora En lo que viene siendo la espalda de una montañita Pero pues Mientras seguimos picando el carbón Ajá 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 Que no voy a adelantar nada Ay aquí debería Saben que debería hacer esto Y esto Y tenemos cuatro antorchas Para que no me salgan nada indeseado Así Y poner esto A ver Quitamos 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 Así Así Pongamos una Ahí Perfecto Para que no se me acerque ningún monstruo De la monstruosidad humana Aquí estamos esto Todavía Así Así Perfecto Esto Y vamos a comer Listo Y bueno pues llegamos a la primera noche Entonces aquí vamos a dejar ahí un esqueleto Vamos a dejar aquí el gameplay En el siguiente lo más seguro vamos a empezar a adornar esto Que no quiero adelantar absolutamente nada sin grabarlo Porque igual me muero Pero bueno espero les haya gustado Ya saben un like Comentario Si gustan empezar a apoyar pues la serie de Injustice Me ayudaría muchísimo Porque la verdad me gustó mucho este juego Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego